Recurrir a la violencia es lo último que tenemos que hacer. Te voy a mostrar por qué Will Smith hoy en día tiene ese problema de recurrir a la violencia en vez de utilizar qué? Utilizar lo que todos tenemos que utilizar, las palabras. No tenemos que tenerle miedo a discutir, a hablar, a negociar, a influenciar. En mi libro, Nunca temas negociar, te muestro. ¿Esto fue verdad? ¿Fue real o lo armaron? Lo armaron para hacerse famoso, para armar un show dentro del show, el Oscar. Pero veamos la parte corporal, veamos cómo podemos analizar esta historia, lo que sucedió. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que yo creo que fue totalmente real, fue totalmente impulsivo. Algo que te muestra todos los estudios, la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Wharton, te muestra que uno de los grandes enemigos que tenemos como ser humano, somos nosotros mismos. Somos las emociones que nos manejan, que hacen decidir, que nos hacen hacer cosas que no nos damos cuenta. Te voy a mostrar cómo Will Smith se equivocó. Analicemos primero la parte corporal de Yara, la esposa de William, ¿no es cierto? Y ella se ríe. Al principio cuando sucede, si la miras bien, mira, acá está, ves cómo se ríe. Se ríe y después mueve los ojos, pero el cuerpo lo endereza. Fíjate esa parte, está relajada y endereza el cuerpo, se pone, se toman las manos, fíjate las manos, se toman y se pone en una posición mucho más defensiva. Los ojos los miran para atrás como diciendo, esto no está bien, o ahora de nuevo con este chiste, ahora de nuevo esto como que le molestó. El cuerpo, las manos, ves cómo eso no puede haber sido planeado, eso lo pasa. Obviamente estamos hablando de los mejores actores de Hollywood, pero si lo ves, yo creo que tendría que ser tan, tan, una obra maestra tan, tan grande. Entonces por un lado es ella, ¿no? Que se sorprende y hay una comunicación con Will que le molesta, porque Will se ríe, se ríe. Y es más, él está siendo nominado, él está haciendo, tenés que ganar vos, le está diciendo, tenés que ganar vos, porque los otros dos si no se van a perder. Entonces como que es el centro de la película, es Will, ¿no es cierto? Y el chiste, no sé si él lo entiende, pero se ríe y después le está muy cómodo. Mirále las piernas, está cruzando las piernas, mirále cómo está. Está echado para atrás, cruzado las piernas y después se pone para adelante, después se pone mal. Y después la ve a la mujer de él, cómo se va. Entonces, de pasar a reírse, se da cuenta de que el chiste ha sido algo, ¿no es cierto?, muy sensible para ella. Y analicimos la vida de él, de Will. Estuve analizando y cuando era chico, el padre le pegaba a la madre. Entonces, él vio eso, lo vivió. Unas cosas que él dice en su libro es que él nunca hizo nada para eso. Entonces, será eso lo que reactivó a él, un gran actor. Yo lo quiero muchísimo, me encanta. Pero bueno, hoy en día yo no puedo estar de acuerdo con la violencia. No puedo estar de acuerdo como Putin, vos no destruís algo para construir. No, eso no está bien. Pero por otro lado, tratemos de entender. ¿Es un narcisista? No sé, no sé, no creo, no creo. Yo no lo veo, pero incluso cuando él pide disculpas, yo creo que lo pide bien, creo que es sincero. Él no vio, las emociones lo tomaron. También lo toman las emociones. Vos te das cuenta cuando él trata de justificar, cuando trata de explicar eso que fue totalmente improvisado. No fue nada planeado, lo hice planeado, entonces yo hablo, hago de esto y saco un éxito. En mi libro, Nunca temas negociados, yo te muestro cómo ese movimiento de emociones los vamos a tener. Siempre los vamos a tener. Por eso, la gente que sigue el proceso no se equivoca. Siguiendo el proceso, uno puede mejorar y manejar nuestras emociones. Cuando nos olvidamos y cuando lo único que buscamos es el resultado. Will buscó el resultado de penalizarlo a él. En vez de darse cuenta de que tiene que seguir el proceso, tiene que, a lo mejor, mandándole un tuit, levantándole la mano, decirle, por favor, no involucremos, me parece que el chiste está mal. Decir algo así, el valor que hubiese tenido las palabras, él lo hubiese descolocado a Chris. Pero así, dándole una cachetada, yo estoy admirado lo bien que actuó Chris. ¿O no? Poneme en tus comentarios, decime, no, no actuó muy bien. Fue increíble cómo Chris, cómo actuó. Porque Will estaba totalmente ido. Las emociones tomaron posesión. Él lo decidía, decidían las emociones. ¿O no? ¿Me seguís en eso? Ponme en tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Ah, suscríbete. Para escuchar, para ver. Porque tenemos que analizar, tenemos que aprender, lo tenemos ahí. La verdad es algo real y lo tenemos en TV. Lo veamos y veamos cómo podemos entender la postura corporal. Chris pone sus manos atrás, esperando el impacto. Mucha gente dice, no, fue ficticio porque él pone las manos atrás. No, para nada. Él pone las manos atrás y él trata de ver. Porque, ¿viste? Cuando estás en esos escenarios, hay luces por todos lados. Entonces, él no puede ver bien. No puede ver. Y él le dice, Richard viene acá, como el protector viene. Porque en la película se trata de eso. O sea, como que él sigue a lo mejor. Dice, bueno, me va a decir. Pero le pega. Entonces, le pega. Pues fíjate la mano, cómo toma la mano. Cómo pone como un puñete, pero se contiene. Él vuelve a la carrera. Eso es lo que yo siempre digo. En toda negociación, y en mi libro, lo puedes conseguir en Amazon. Nunca temas negociar. En toda negociación siempre nos van a golpear. Y el hecho está en qué tan rápido vos te podés parar. Y anotame acá, poné tus comentarios. ¿Cuántas veces te han golpeado? El tema está en cómo te podés parar. Fijémonos cómo Chris se para. Lo golpean y Chris sigue. Hoy en día, Chris tiene una reputación enorme. La gente se da cuenta. Como animador, como persona, improvisó algo donde lo golpean. Con cientos de millones de espectadores. Y sigue, y sigue, y lo hace muy bien. Es más, hay un momento, fíjate acá en el video. Hay un momento en donde él como dice, bueno, dice que esto va a ser captado y visualizado como uno de los eventos más grandes de la televisión. La rapidez de Chris es impresionante. Y la improvisación que tiene Will, porque Will mezcla el tema de la película con su familia. Entonces, vos ves como la familia, puede ser, puede haber una conexión donde él se siente mal de que él no defendió, no ayudó a la madre que había sido abusada. Y él habla de abuso. Y vos fíjate, cuando él habla de abuso, él lo dice, fíjate en la voz que como lo habla, como lo dice, como lo expresa. Una forma, este, bien contundente, o sea, que lo dice seriamente y se siente mal. Pero también él sabe que él cometió el abuso, cometió lo mismo que el padre cometió. O no, él hizo lo que él no quería que el padre haga. Él fue y abusó a otra persona. No usó el poder de las palabras, no usó el poder de la conciencia de decir, bueno, esto está mal, ¿qué hacemos ahora? O no. Eso es lo que tenemos que aprender. Nos pasa a todos. No podemos dejar que las emociones tomen control de nuestro cuerpo. Y hay gente que dice la falta de dolor en la cara de Chris. Porque Chris no empieza, pero Chris maneja tan bien que yo creo que Chris se agarra acá atrás y acá atrás se mantiene ese dolor. Viste cuando vos estás con un dolor que te apretás, que te apretás o que apretás tus manos, apretás. Yo creo que Chris mantiene eso porque está siendo visto por miles y cientos y millones de personas. O sea, que es el sueño de los Oscars. Y a él le pagan para hacer chistes. Todos los años, en todos los Oscars, los chistes son eso. El tema está en cómo uno muchas veces no sabe quién tiene adentro y uno tiene que aprender a controlarse. Pues fíjate cómo él habla nosotros, la gente famosa, nos pasa esto y vos tenés que controlarte. Él habla de nosotros, de un plural y pasa a un singular. Entonces te das cuenta cómo vivió ese momento, lo tuvo ese momento. Y trata de explicar la protección que él trató de proteger, pero actuó de una forma que él no apreciaba. Y muchas veces nos pasa. William Ury, profesor de la Universidad de Harvard, él dice, a veces nosotros somos nuestros peores enemigos en una negociación. Entonces, pensemos, aprendamos cómo nosotros podemos ganar una negociación. Ganar y hacer que el otro también gane. No que, en este caso, yo creo que Will perdió y Chris ganó, pero también fue terrible para él. Imagínate que te peguen, que te golpeen al frente de millones de personas. Puedes decir, bueno, pero él se hizo famoso. Bueno, yo creo que él ya es famoso. Y que te pase esto puede traer consecuencias a él. Le puede traer. Muchas veces pasa eso. Que en este momento no, pero él, yo creo que se comportó como un señor. No levantó cargos policiales, nada, ni nada, sino que quiere que las cosas pasen. Y yo creo que es lo mejor. Es la mejor forma de manejar unas cosas. Lo que estamos de acuerdo es que las palabras son mucho más útiles. Tenemos que ser más inteligentes en cómo. No tenemos, tenemos que darnos cuenta. Lo que digo en mi libro, hace años que vengo diciéndolo. La gente nos llama al Instituto de Negociación, acá en Pittsburgh. Nos llaman cuando tienen problemas en una negociación. Cuando están negociando con una persona difícil. En este momento, Will ve a Chris como su padre. Y es una persona difícil. Y es solo que a él le molesta. Por eso él reacciona. ¿Por qué no fue planeado? ¿Y por qué la mujer de Will Smith se ríe? Hemos visto imágenes. Vos fíjate una cosa. Hay algo bien claro. Cuando Will Smith, extendiendo y haciendo análisis de la parte corporal de él. Cuando él se acerca a Chris y le pega. Vos fíjate cómo él lo que se queda mirándolo por miedo a la represaria. Eso es algo que en violencia, cuando estamos en una violencia. Una persona que ataca siempre se pone duro porque está mirando por el miedo a la represaria. Y eso está clarísimo. Si hubiese sido planeado, él hubiese sido así. Si hubiese dado vuelta, hubiese caminado. Pero no, él se queda mirándolo porque sabe que esto no estaba planeado. Y que Chris le puede pegar de nuevo. Entonces lo mira como si va a venir un contraataque. Entonces eso te da cuenta inmediatamente. El segundo punto, para hacer el análisis si esto fue planeado. Tenemos que ver el actor Washington. Él dice, en tus altos momentos, cuidado porque el diablo te busca. Los ojos de él se ven tensos. No sonríe cuando la cámara lo pone. Ves tenso esta parte y esta parte. Lo ves tenso porque la persona cuando estás triste por alguien. Esta parte se pone, estás como preocupado. Y estas partes de la cara van a estar. Cuando nosotros estamos en una negociación y estamos buscando entender. Si vemos estas dos partes, nos da un indicio de que la persona está preocupada. Y hay un dolor de Washington, del señor Washington. Hay un dolor hacia su amigo. Porque él sabe que actuó muy mal en la televisión. Y eso tenemos que entender. Tenemos que leer el cuerpo de ambas personas. Para darnos cuenta si hay algo que fue planeado y esto no fue planeado. Porque los cuerpos lo están diciendo. Él se pone triste. Por favor, suscríbete al canal nuestro. Y poneme, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Vos lo ves así? ¿Vos crees que fue planeado? ¿O vos crees que no fue planeado? Y hay un montón. Yo estoy totalmente abierto a escuchar. Esta es mi opinión. Este es mi aporte. Como especialista en la parte de negociación. Y cómo leer a otras personas. Yo creo que la peor forma de defender a una mujer es con violencia. Esa es mi opinión. La violencia nos ayuda. Y la violencia le está dando ahora a ella y a él. A Smith y a la mujer. Le está dando una visibilidad negativa. Yo no estoy de acuerdo con que vos podés defender a tu familia. Con este tipo de violencia. Donde el lugar donde estaba. Toda la fiesta que es. Ese tipo de violencia va a ser siempre tomado mal. Y por eso mismo que Yara, la mujer de Will Smith. Ella se siente muy comprometida. Se siente muy mal. ¿O no? La ves como al principio mira así. Pero en otro video se la ve a ella. Que después que le pega. Se ríe. Pero se ríe de los nervios. Se ríe porque no sabe lo que está pasando. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque no hace contacto con él. No hace contacto visual. No quiere saber nada. Se ríe y se queda así. Y quiere desaparecer. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo ella con la violencia. Y hay algo acá. Will Smith es violento en la casa. El padre era violento. Entonces nos llama la atención de que. Si bien es un extraordinario actor. ¿No? Está pasando algo mal. Está pasando algo. Hay algo mal entre ellos dos. Y ella no quiere ser parte de eso. Y ella quiere desaparecer. Cuando vos querés desentenderte o separarte de alguien. Lo primero que hace es no tomar contacto. Ignorarlo. Tratar de seguir. Y eso es lo que ella hace. Si ustedes la miran. Ella trata de no tomar contacto con él. Entonces. Para el día de hoy. Nos damos cuenta que. Will renunció a la Academia de Actores. Y la renuncia. Hay dos cosas que quiero aprender. Una cosa. Quiero mostrarte lo que dice la renuncia. Y otra cosa. Es como el tiempo. Nos. Tiene. Tenemos que usarlo a nuestro favor. En toda negociación. El tiempo. Siempre usarlo a favor. Quedándote callado 48 horas, 72 horas. Te ayude mucho. A poder tomar estas conclusiones. Y vos fíjate. Lo que él dice. El cambio. Lleva tiempo. Y estoy comprometido a hacer. El trabajo. Para asegurarme. Que nunca más. Permitiré que la violencia. Supere a la razón. Eso es lo que dice Will Smith. Fíjate como lo dice claramente. La violencia supere a la razón. Todo mi canal. Todo mi canal. Todos los videos. Justamente de eso. La violencia no puede superar a la razón. Las emociones. Si nos hacen. Entonces tenemos que controlarnos. Y suscríbete. Y poneme. Como sos vos. Vos crees que. Vos podés controlar tus emociones. Vos podés controlar. Porque. Lo más importante de acá. Es que aprendamos. Aprendamos de una persona. Que está al tope de todo. Acabe de ganar un Oscar. Y realmente. Él se da cuenta. De que la violencia. No supera a la razón. Y no podemos hacer eso. Entonces ahí nos damos. Hay otra gente que dice. Mira todo lo que ganó Chris. ¿No? Mira lo que ganó Chris. Es porque él vendía sus tickets. A 40, 50 dólares. Ahora están en 300, 400 dólares. Pero bueno. Eso. Lo único que estás diciendo. Es que ahora la gente quiere verlo. Y quiere escuchar de él. ¿Por qué? Porque él está callado. Pero. Supongamos. Él ganó. Pero Will perdió muchísimo. Y los Oscars también perdió muchísimo. Hay mucha crítica. Sobre. ¿Por qué hacen chistes tan pesados? ¿Por qué se hacen chistes? ¿Y cómo se maneja eso? ¿Y cómo respetar a la gente del mismo Oscar? Pero si no haces chistes. No haces sonreír a la gente. No haces reír. O meas un poco como la hacen ridículo. Al otro día no hay noticias. Entonces las noticias están buscando. ¿Quién se rió más? ¿Por qué se rieron? ¿De quién se rieron? ¿O no? Es parte del narcisismo humano. ¿O no? Es triste. Pero es parte. Eso le da ranking. Y entonces ahora. Se están dando cuenta que. No. Chris no ganó. Will no ganó. Los Oscars no ganó. Nadie gana en. En este tipo de violencia. El ego fue. La familia fue. Una catástrofe. Para su familia. Para todas sus cosas. ¿Viste? De tener una persona que. Viene y te bofete. En frente de millones de personas. Por eso. Todo esto tenemos que. Analizarlo. Tenemos que verlo. Pruebe tu opinión. Otra cosa. Hay una opinión que dice. Que. Él. Esta es una forma. De defender a la mujer. Que yo lo haría. Que él defendió a su familia. Y. Y hay mucha gente. Que comenta eso. Yo los llamo. A que. A que pensemos bien. Esa parte. Pensemos bien. Estoy totalmente abierto. A escuchar. Ambas opiniones. Pero. La parte corporal. De los actores. Que hay. Y eso. Que son actores. No nos están diciendo. Y hay gente. Bueno. Pero ellos son actores. Sí. Son actores. Pero lo que estamos analizando. Son partes que. Es bastante difícil. Y la sincronización de ellos. Sería muy. Este. De realmente ver. Y también. Si son actores. ¿Por qué Will Smith renuncia? ¿Por qué hay tanto problema con Chris? ¿Por qué? Hay un montón de cosas. Que el tiempo no nos da. Siempre. Uno. Se guarda. Como hizo Chris. Dice. Voy a comentar. En este momento. Estoy procesando todo esto. Voy a comentar más adelante. Esa es. Es una forma. Excelente. De utilizar el tiempo a su favor. No te olvides nunca de eso. Yo creo que. Eso es algo que tenemos que aprenderlo. Como Chris. Dice. Vamos a comentar. Voy a comentarlo. Más adelante. Eso. Te va a ayudar siempre. En cómo posicionar. Lo que querés. Y lo que. Lo que estamos diciendo. No te olvides nunca. De utilizar el tiempo a tu favor. Y otra cosa. Mi libro. Nunca temas negociar. Acá yo te explico. Muchas de estas tácticas. Y estrategias. De cómo manejar. Cómo manejar. Estas situaciones. Sumamente difíciles. Porque Chris manejó. Una situación muy difícil. Estamos. Estamos aprendiendo. De esta situación difícil. Estamos viendo cómo. La mujer de Will se ríe. Se ríe de los nervios. Se ríe de que no quiere formar parte. Se ríe de que. Quiero que está pasando. Esto es planeado. No. Están actuando. No. Y no estuve. No estuvieron actuando. Que los Oscars se da mucho de esto. De que hay pequeños. Pequeñas actuaciones. Y no. Esto no es una actuación. Para mí. Escucho tu opinión. ¿Qué pensás? ¿Pensás que sí es una actuación? ¿Que sí o sí es una actuación? Suscríbete. Escríbeme. Poneme tu comentario. Yo creo que por más que sean actores. La violencia no da. Y hay algo más. Que es muy delicado. Pero esta asociación. ¿Cierto? De Oscar. Donde. 70% son blancos. Yo no creo que esta asociación vaya a ir a buscar a una persona de color para que haga este tipo de violencia en cámara. Pues fíjate como algo que fue muy penalizado durante las elecciones de los Estados Unidos. Con la muerte de Floyd. De esta persona de color. Algo muy muy político. Muy demasiado controversia salió de ahí. Para que el Oscar trate de buscar ranking. Y busquen y planeen algo que está sumamente en contra de lo que se viene defendiendo. Entonces generaría realmente para la gente de color. Generaría realmente un gran problema de que ellos estén haciéndolo intencionalmente. Entonces yo creo que Will Smith no necesita eso. Chris no necesita. Washington no necesita. Nadie necesita eso. No necesitamos eso. Es decir que pensar que esto fue planeado. Es yo creo que está errado. Yo creo que acá hay algo claramente. De que Will Smith. Hay algo donde él lo reconoce. Yo tengo que trabajar. Él tiene que trabajar en sí mismo. Es totalmente. Y es bueno que lo reconozca. La comunicación no verbal. Es indispensable para el éxito de cualquier comunicación. De cualquier interacción con otros seres humanos. Uno no se da cuenta del poder hasta que uno empieza a practicarlo. Hasta que uno empieza a utilizarla. Por eso te recomiendo que prestes atención a esto. Y prestes atención a que veas por qué. Cuando uno empieza a conocer más sobre la comunicación no verbal. Cuando uno se da cuenta del poder, la utilidad que esto tiene. Es difícil por ahí hacer la interacción hasta no darse cuenta cuando uno trabaja sin habilidad. No la habilidad de conocer. Uno de los mejores es este libro de Joe Navarro. Uno de los mejores autores ex FBI. Te voy a dar tres ideas que tenés que seguir. Y te voy a dar cinco ideas que él recomienda usar. Tené mucho cuidado porque esto requiere práctica. Pero tenemos que hacer un entrenamiento apropiado. Hay mucha gente que habla por hablar y genera ideas sobre el componente no verbal que no son correctas. Vos fíjate por qué la gente viaja para tener reuniones uno a uno. Por qué las reuniones uno a uno son algo indispensable. Y es por eso. Es porque en las reuniones uno a uno podemos observar a la persona. La gente puede observarse, puede ver. Primero, primero de todo vamos a ver las ideas. Las ideas de la otra persona. Cómo trabajan, cómo interactúan. Cómo se siente, cómo les dice. ¿Cierto? En la forma en que se está comunicando. Después están los sentimientos. Los sentimientos están detrás de cada una de nuestras palabras. Creerlo o no están. Y eso te ayuda a entender más lo que la otra persona está haciendo y te está diciendo. Y después están las interacciones. La interacción que estás teniendo. Cómo te sentís, cómo es la química dentro de esa comunicación, de ese esfuerzo por llevar adelante una charla. En este libro, muchísimos comentarios excelentes. Vámonos trabajando. Hay más información acá en el canal de YouTube. Te recomiendo que te suscribas y que nos escribas cuál es tu duda o cómo te podemos ayudar para que seas un mejor negociador. Lo importante es que esta comunicación no verbal te voy a dar cinco puntos claves para observarlos. Pero la práctica es la práctica clave y el entrenamiento apropiado, como decíamos anteriormente. No cualquiera es. Pero déjame que te dé un ejemplo. Mi historia que te va a ayudar a darte cuenta. Cuando uno maneja, uno maneja, puedes escuchar y alguien te puede explicar. O si yo te estoy enseñando, vos vas a estar al lado mío y vos vas a ver lo que hago. Pongo los cambios, pongo esto, miro acá, miro allá. Una cosa que cuando me veas, va a ser un caso. Oh, bueno, sí, es fácil. El tema está en cuando vos estás solo manejando, donde todas estas cosas tenés que irlas viendo y cómo las acomodás a todas las cosas. Ahí es donde la práctica, el entrenamiento apropiado juega un valor importantísimo. Eso es lo que realmente genera diferencia. Cuando vos estés en una negociación sin conocer el conocimiento no verbal, y vas a ver cosas que vas a perder, vas a ver cosas que no te vas a dar cuenta. Nosotros tenemos muchas negociaciones. Llevamos a una persona únicamente que siga eso, a que se dé cuenta, a que se dé cuenta que hay roce entre ambas personas, hay un problema. Nos están diciendo una cosa, pero se están enfrentados o se están enfrentando con nosotros o tienen alguna idiosincrasia totalmente distinta. O sea, hay siempre movimientos, hay cosas que uno las tiene que palpar. Y uno conociéndolas, uno puede interactuar y puede decir, mira, siento que a vos te molesta esto, siento que esto, o no. Depende de la estrategia que utilicemos al negocio. No te olvides, siempre tenemos que tener una estrategia. Algo interesantísimo que quiero que tomes nota de esto, es muy importante. Dicen, los planes no sirven para nada, pero la planeación es lo más útil en toda negociación. Eso lo vengo diciendo hace mucho. No te olvides Joe Navarro. Esta persona es de Cuba. Es de Cuba, vino a los Estados Unidos cuando era 17 años y es uno de los mejores agentes del FBI, ex agentes del FBI y se dedica a esto, por eso yo creo que es un entrenamiento apropiado. Y vamos a tener más videos sobre esto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, te comentaba el tema de cuando estamos manejando, ¿qué pasa cuando nosotros aprendemos? Tenemos que aprender a tener la atención, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo en el momento. Yo tengo que darme cuenta que por ahí, tengo que estudiar o conocer tanto a la persona, pero mi observación es lo que vale en esto. Tu observación es lo que va a valer. Entonces, no creas que tenés que conocer todas las... Porque hay gente que dice, oh, si se rasca la nariz, si hace... Hay gente que puede tener el tis nervioso, rascarse la nariz y ya está. Roberto, no, no, porque si se rasca la nariz está mintiendo. No, se puede... Si vos ves a la persona, si la persona está incómoda y se rasca la nariz, entonces sí puede decir... El punto número uno es la observación. Todo es en base a la observación. La observación, ¿no es cierto?, que vos tomás de la persona, la estudias y la ves como la persona interactúa, como la persona utiliza su movimiento en esa observación. Si yo sé que una persona me mira siempre a los ojos y de golpe no me mira, y le hago una pregunta y no me quiere mirar, enseguida digo, mmm, ¿qué pasa? Eso es, eso es clave. Es clave para entender la comunicación no verbal. La clave es que no pretendamos memorizar todo, sino pretendamos observar lo que pasa, cómo sucede el comportamiento del cuerpo. Y vamos a ver distintos conceptos. Y es el punto número dos. Distintos conceptos para que me puedas interpretar, bueno, si el cuerpo lo pone así, si yo me pongo así, claro que me estoy cerrando, o que me ponga así, me estoy abriendo. Son distintas formas del cuerpo que lo que sentís vos con esa persona es lo importante. La comunicación no verbal ya mismo la podés empezar a aplicar. Aplícala así. Primero observa, observa cómo actuaba antes, cómo actúa, qué es lo que está pasando. Y nada te va a dar el punto exacto si no es una intuición. No vas a tener, oh, bueno, si hace esto equivalente. No, vas a tener una intuición que con esa intuición vos podés preguntar, podés ver, podés analizar, ¿no? Nada te va a dar el punto perfecto. No te olvides de eso. Porque por ahí la gente cree que no, que va a obtener exactamente lo que le está pasando a la otra persona. No, tenemos intuiciones y en base a eso tomamos decisiones de seguir, de avanzar, de preguntar más, de avanzar esto, de hacer lo otro. Entonces observar el contexto. Después reconocer, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer cosas universales, ¿no? Lo interesante, el reconocimiento de las cosas universales es darme cuenta de que si la persona se cierra, ¿no? Si la persona no quiere hacer contacto con mis ojos, pero lo hacía antes y ahora no lo quiere hacer. Si la persona como que está preparada para irse, ¿no? Tiene su cuerpo, en vez de estar cómodo, se está moviendo. Esas cosas las vamos a ir viendo acá en el canal nuestro, en el canal de YouTube. Y todos los martes a las 6 de la tarde nos reunimos en los Masterclass que son totalmente gratuitos para gente que nos sigue, para gente que trabaja con nosotros continuamente todos los martes. Después, otro tema, el punto 4, es la idiosincrasia. Tenemos que analizar idiosincrasia en distintos lugares. Por ejemplo, si yo estoy en México, estoy en México, creo que es muy normal darse el abrazo, ¿cierto? Y Joe Navarro en su libro lo explica. Explica cómo, por ahí, el abrazo no significa que conozcas mucho a la persona, pero en los americanos el darse el abrazo es algo que hay un contacto mucho más fuerte. Por ahí como que el americano no tiene esa tendencia de dar el abrazo. Pero en México, Argentina, Uruguay, darse un abrazo es algo mucho más común. Entonces, la idiosincrasia es importante. Yo te doy un abrazo porque confío plenamente o te doy un abrazo porque me voy a sentarnos a discutir este tema. Entonces, yo no puedo decir, no, 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 él me dio un abrazo, o sea, que él está cómodo conmigo. No, puede ser que un abrazo es una cuestión cultural, de idiosincrasia, de decir, bueno, empezamos a charlar, qué sé yo, pero no significa como, por ejemplo, acá en Estados Unidos, donde una persona que ya te abraza es porque hay todo algo distinto, hay toda una trayectoria, una confianza enorme. Si no hay esa confianza, te van a extender la mano, distintas cosas que va a estar, la idiosincrasia es importante. Yo estaba con Roger Fisher en uno de los ejemplos que Roger Fisher, que es el autor del CIDACUERDO, uno de los ejemplos que él dio en una de las clases, era que él se puso cerca mío y yo no me movía. Ahora, más que todo, seguía escuchando el tema, él dice, fíjense, como Pablo no se mueve, pero otra persona, ¿cierto?, por su idiosincrasia, si yo me pongo tan cerca, se va a mover. Por la postura corporal, como es que hay muchos latinos que estamos más cómodos que una persona esté cerca de tu ambiente, de tu parte personal, de tu espacio personal. Entonces, es idiosincrasia que tenemos que estudiar, las tenemos que entender en el lugar donde estemos haciendo negocio, en el lugar donde estemos negociando, cómo eso lo ven. Y la interacción, ese es el quinto punto. Estos puntos los vamos a ir discutiendo, los vamos a ir viendo, pero quería centralizar a que ya mismo podés empezar a darte cuenta. Ideas, sentimientos, interacciones. Analizá esa parte, analizá como la persona. No creas que tenés que estudiar todo, sino lo más importante es tu observación. Ver el contexto, ver cómo interactúan y ver, ¿no es cierto?, esas normas que nosotros las conocemos. Y si no, podemos preguntar. Podemos preguntar que nos ayude. Quiero que antes de cerrar este video, veas otro video que tenemos sobre comportamiento no verbal. Vamos ya mismo a ver este video y te va a ayudar. Y bajá de una hoja acá, que es las 10 preguntas más importantes para prepararte en toda negociación. Bájala hasta acá abajo, está el link. Bájalo que te va a ayudar a interactuar, te va a ayudar a prepararte, porque mientras más preparado, más posibilidad de observar y entender el contexto es. Y vamos ya mismo a ver este otro video, que este video justamente habla sobre los comportamientos no verbales. Este es un masterclass que hemos hecho y quiero que le veas porque te va a ayudar muchísimo para que entiendas este concepto de no estar tan perseguido de que tengo que entender todo. No, tu observación tiene mucho más valor que empezar a buscar ese momento de perfección. Nunca vamos a saber lo que realmente la otra persona quiere, sabe o siente o por qué está interactuando, como está interactuando. Vamos a adivinar y en base a eso vamos a tomar decisiones más acertadas. Hay un secreto que todo negociador necesita al momento de negociar. Este secreto es un secreto del FBI. Es una palabra que el FBI utiliza muchísimo. Y quiero que trabajemos juntos, que lo utilicemos. En mi libro también le explico mucho a esta palabra. Pero es una técnica, es una técnica de negociación que la podés utilizar ya mismo. Y ahora, y la vamos a ver. Pero antes de llegar a esa palabra, déjame que te muestre tres cosas que van a hacer entender por qué esta palabra. Muchos la usan, muchos la repiten y muchos no saben que la están usando mal. No saben cómo usarla. Por eso, quiero que analicemos estos tres puntos primero, antes de que te diga esa palabra. Y te des cuenta qué es lo que es y qué es lo que no es. Eso es lo que te va a ayudar a entenderla mejor. Primero, tu boca. Todos tenemos una boca y dos oídos. O sea, que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, ¿o no? Tenemos una boca y dos oídos, así que el doble sería. Pero, por favor, cerrar la boca. Cerrar la boca lo más posible. Mientras más cierres la boca, mejores alternativas tenés. ¿Y en dónde yo te voy a decir abrir la boca? Abrir la boca en preguntas y abrir la boca en conectar con la otra persona. En eso sí, abrir la boca para observar. Mirá, observá. Tenemos dos oídos, dos oídos. Tenemos que hacerlo el doble. ¿Qué quiero que observes? En toda negociación, observa el tono de voz. El tono de voz te dice muchísimo. Te das cuenta. Te das cuenta. Odio, frustración. ¿Y cómo haces? Lo comparás con el tono de voz normal. Entonces, cuando haces esa conexión, cuando estás escuchando, en vez de solo escuchar lo que está diciendo, escucha ese tono de voz y eso es la base. ¿La base para qué? Para entender si el tono de voz se eleva, se enoja, esto, bla, bla, bla. Vos te das cuenta. Y acá hay más videos. Por favor, suscríbete y busca otros videos acá en este canal. Este canal es única y exclusivamente de negociación. Y no te vendemos nada, así que tranquilo. El segundo tema que tenés que observar con la boca cerrada es la postura corporal. ¿Qué postura? ¿Cómo la está usando? ¿Qué es lo que tiene? ¿Está enojado? Y muchos dicen, no, porque si está así, si tiene los brazos cruzados, está negativo. No, 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 no. Tenés que analizar cuál es la base. Si cruza mucho los brazos, a lo mejor es un tic que tiene. Entonces, analizá cómo usa eso. Analizá. En mi libro, Nunca temas negociar, te explico muchísimo sobre esto. Y te doy un proceso. Que lo más importante de una negociación es tener un proceso. Entonces, el primero es la boca. Acordate, la boca hay que quedarse cala. ¿Por qué? El punto dos. El que más habla, más arriesga. Arriesga o más pierde. Y no nos olvidemos de esto. El que más habla, más arriesga. Yo te invito a que en la próxima negociación tuya, no arriesgues. Y poneme tus comentarios si has arriesgado. Poneme acá, escríbeme acá. Escríbeme y yo te voy a contestar. Pero no arriesgue cosas. No arriesgue cosas innecesarias. El que más arriesga, vos me decís, pero ¿por qué, Pablo? Pero si yo estoy hablando, no es tan así de que yo no estoy arriesgando. Yo quiero interactuar con ellos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mientras más hablamos, la posibilidad de cometer errores se duplica. Se incrementa esa posibilidad de cometer errores. Entonces, quiero eliminarla. Quiero que tratemos de eliminar eso. Segundo, cuando más hablamos, tenemos la posibilidad de que molestemos al otro. Y muchas veces pasa eso, que nosotros nos damos cuenta. Fue algo que dijimos, fue algo que no dijimos, o no, que molesta al otro. Cuidado con eso. Cuidado. Cuidado, evitemos la, ¿cómo? No arriesguemos, ¿no? Y tenemos que dar información cuando estamos hablando. Tenemos que dar información que la mayoría de las veces, esa información, lo mismo que me dijiste ahora, hubiese sido fantástico. Que me lo digas después, pidiéndome algo a cambio. Cuando vos me lo dijiste ahora, yo lo tomo como de hecho. Lo tomo como que es así. Entonces, ¡cuidado! Entonces, fíjate, tenemos que ser inteligentes en cómo utilizamos la información. En cómo la información la tenemos que ir dando, porque la negociación es un camino de dos vías. Tenemos que ver, dar para recibir. Pero busquemos tener para después, no dar, 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 dar y que después nos damos cuenta. Y la gente no se da cuenta cuando habla. No te arriesgues. Busca. ¿Cuál es lo mejor que te dije? Es, cuando abras la boca, hace preguntas. Conecta, preguntas, estudia, hace preguntas. Y te voy a enseñar algo que es fantástico. Una de las cosas más importantes de esto, no solo la palabra, sino una técnica que la usa el FBI todo el tiempo. Pero me estás siguiendo. ¿Te das cuenta cuál es la palabra? ¿Quién adivina? ¿Adivina cuál es la palabra? Poneme acá a ver si en qué te creo. Bueno, la palabra es empatía. Y vos me dirás, oh, pero empatía es una palabra muy conocida. Es claro que es muy conocida. En mi libro, nunca temas negociar. Empática, historia persuasiva. Es el proceso de negociación. Harvard, Harvard hace, de 1980, dice, no es cierto, ponete en los zapatos de la contraparte. Escucha, escucha con empatía. En la Universidad de Wharton, acá en Pensilvania. Yo estoy acá en Estados Unidos. Yo estoy en Pensilvania. En la Universidad de Wharton, acá, tras tres horas. ¿Qué es lo que dice? El otro es la persona más importante en la mesa. Yo tengo que investigar. Pero, ¿por qué estudiamos todo esto? ¿Qué nos interesa? ¿Realmente nos interesa ser analíticos de la empatía? No. Estratégicamente, escucha esto. Esto es lo que yo quiero, que tomes nota y poneme acá abajo que otras cosas como esta te gustan. Yo quiero que vos te des cuenta. Utilizando bien la empatía, vos vas a destruir a la contraparte en lo que vos quieras. Porque muchas veces necesitamos generar esa diferenciación. Necesitamos trabajar ahí. ¿Cómo, Pablo? Bueno, mira, te estoy a demostrar. En toda negociación va a haber emociones. Las hay. Entonces, la FBI se dio cuenta y viene estudiándolo. Harvard ya se dio cuenta antes. Wharton, Yale, todas estas universidades. Todo hace años que sabemos de eso. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Las emociones pueden ser positivas o negativas. ¿O no? Sí. Tenemos emociones positivas. ¿Qué es lo que es una emoción positiva? Yo utilizo la empatía para leerte, para hacer, para hacer una mejor conexión. Para que vos bajes las defensas. Para que vos que te abras. Para generar un reporte mejor, ¿entender? Pero, ¿y qué pasa cuando las emociones son negativas? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de negociar? Y no. Muchas veces tenemos esa hora, esa hora, esa hora y media y tenemos que utilizarla. Entonces, ahí estamos en problema. Yo te voy a dar una estrategia, que es lo que usa el FBI. Pero ahora te das cuenta por qué llegamos a la empatía. ¿Por qué usamos la empatía? No es porque es una palabra de moda, sino que es una palabra que te ayuda muchísimo. ¿Y cómo te va a ayudar? Cuando el otro esté enojado, ¿qué vas a hacer? Yo te voy a invitar a que cuando el otro esté enojado, vos vas a repetir la última palabra. ¿Está enojado con la señora porque yo no haría esto? No, no. Obviamente, vos. Porque eres mucho tu señora, vos nunca harías nada para herirla. No, porque claro, porque sí. No, no. Obviamente, te estás juzgando, pero vos tenés igual con ella. O sea, siempre uno puede utilizar la técnica del espejo. La técnica del espejo es, yo repito, una, dos o tres palabras que él dijo en una forma interrogatoria. No es como decir, ah, sí, no, porque fuimos al teatro. ¿Al teatro? Sí, fuimos al teatro con mis señores, los chicos. Los chicos. Sí, a los chicos les gusta el teatro. O sea, que busco eso. ¿Para qué? Para seguir avanzando y seguir avanzando y seguir trabajando de forma tal de que podamos hacer esas preguntas. De que podamos buscar lo que estoy buscando de la persona. Entonces, nunca nos olvidemos de esa parte. De cómo yo puedo utilizar el espejo. Yo puedo, en esa situación de negatividad, hay un problema. Está el problema latente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trabajar inteligentemente en ese problema para, con cuidado, hacer que la persona se una. Baje las defensas. ¿Por qué? Porque la persona, cuando se da cuenta que yo lo estoy escuchando, que yo lo estoy comprendiendo, que yo estoy repitiendo. Si yo repito las dos últimas palabras, la persona se está dando cuenta que realmente estoy escuchando. Cuidado. No lo hagas excesivo. No lo hagas de forma tal que la otra persona se siente incómoda. Porque eso va a ser negativo. Pero el FBI lo utiliza en situaciones de alta emoción. Cuando vos no sabes qué decirle, porque el otro está loco, está con una bronca enorme. No sabes qué decir. No sabes si va a decir esto. Porque dice, no, porque hay que matarlo. Sí, sí, tenemos que ir asesinando todo. No, pará. ¿Qué decís? Yo lo quiero matar. Porque a mí me hicieron. Vos no. Si vos sos policía. O sea, como uno no sabe qué dice. Entonces sí, matarlos. En vez de decir algo más, que te incrimine. Esa es la forma y la mejor forma de trabajar con ellos. De forma tal de que ellos se van dando cuenta. Y ellos trabajan. ¿Y qué hacemos? A esa emoción negativa. ¿No? Tenemos esa emoción negativa, ese problema. Trabajando en el espejo hacemos que se calmen, bajen las defensas, empiecen a confiar, empiecen a sentirse más cómodos con vos. Y de ahí trabajamos, de ahí lo pasamos a lo que vos querés lograr. A generar esa armonía con ellos para ir a lograr ese acuerdo. Esto es un gran secreto del FBI. Es cómo utilizar esa palabra empatía. ¿Por qué? Porque la boca, nos acordemos, la tenemos, mantenemos cerrada. Hablamos lo suficiente para no estar en riesgo. Porque sabemos que la información vale oro en esta, en toda negociación. Y vamos a trabajar ahí de forma tal de que si se aparecen esas emociones negativas con el espejo, vamos a obtener y seguir obteniendo más y mejor información. Te invito a que veas otro video acá del FBI, que tenemos un montón de videos y todo esto es para vos. Poneme tus comentarios, suscríbete acá, compartí este canal con otras personas que necesiten negociar mejor, necesitan influenciar. Fundamentalmente son tus hijos, gente que vos querés que tengan éxito. Vamos ya mismo a verlo.